En el Consejo Municipal sobre violencia obstétrica, diferentes profesionales y también personas que trabajan en el ámbito de la salud hablan sobre la cantidad de cesáreas, es una preocupación que hay en el sistema de salud, muchas veces por prescripción médica, otras veces por elección de la madre. Lo cierto es que se practican muchas veces las cesáreas y no son necesarias. Se trata del parto humanizado y respetado, de crear un programa de formación y concientización del parto y el nacimiento respetado y de la no violencia obstétrica, que es un tipo de violencia de género establecido así por la ley nacional y por la ordenanza municipal y que es uno de los problemas de la salud que son menos difundidos. Las mujeres de hecho no se conciben a sí mismas muchas veces víctimas de este tipo de violencia porque hay naturalizado y se ha institucionalizado determinadas prácticas. Y tampoco este modelo tal vez intervencionista, de trato deshumanizado y que se tiene por parte de algunos médicos hace que los propios médicos muchas veces no conciban que determinadas prácticas forman parte de la violencia obstétrica. Así que nosotros lo que creamos es un programa justamente de formación para los profesionales de la salud, de cursos y talleres presenciales, con este tipo de perspectiva de parto respetado. Tengamos en cuenta que la ciudad de Rosario ya tiene un antecedente, nosotros en mayo, ya está institucionalizado todos los años la semana del parto respetado. Este tema ya está siendo tratado en los congresos de la especialidad, congresos nacionales, de modo tal de que también los médicos estamos preocupados por ayornarnos a esta nueva conceptualización que es el derecho de la autonomía de las mujeres y el mayor respeto y consideración que se está pidiendo a los tiempos naturales de este proceso fisiológico que es el embarazo y el parto. ¿Hay alerta por la cantidad de cesáreas que hay en la ciudad de Rosario? Sí, debiera haber alerta. A nivel público hay datos oficiales, no menos de un 25%, entre un 25% y un 35% a nivel de salud pública. No hay datos oficiales a nivel privado, pero oscila, extraoficialmente aclaro, entre un 40% y un 80%. Yo quería, si me permiten, aclarar que hay leyes nacionales y provinciales en defensa de los derechos de la mujer. Hay una ley de acompañamiento en el parto. Una herramienta que tienen las mujeres son los llamados planes de parto. La mujer se informa, investiga, la mujer y su pareja, y presenta un documento escrito donde expresa sus preferencias, sus deseos, sus expectativas respecto a cómo quiere transcurrir y cómo quiere ser asistida. Ayer en el Consejo también se realizó la primera reunión para unificar protocolos en casos de violencia de género entre los organismos estatales. Desde la Fiscalía revelaron que se reciben 200 denuncias por semana. Hay muchos protocolos sobre violencia de género en los distintos estamentos del Estado, pero en realidad no existe articulación. Entonces la municipalidad tiene uno, la justicia tiene otro, la provincia tiene otro, lo cual va en detrimento de la optimización de todos los recursos y del cuidado de las mujeres y de los hijos de las mujeres, que son también las víctimas inmediatas. La posibilidad que tuvimos de diálogo con el Fiscal General, Baclini, con el Fiscal de Género, Rodrigo, con el Director de los Centros de Salud de la Municipalidad de Rosario, Nacho Gómez, con el Área de la Mujer, con el Área del Instituto de la Mujer y de Violencia de Género, más los sindicatos de judiciales y el sindicato municipal, porque va a haber una capacitación necesaria para lo que significan las perspectivas de género. ¿Qué habilita esta reunión? Que nunca antes se habían juntado todos estos actores que son los que actúan sobre los casos de violencia de género, tanto en la prevención como en la investigación de los hechos de violencia y luego, digamos, llevar adelante los juicios. Por lo tanto, lo bueno es que además quedamos en una agenda de trabajo donde lo primero a tener en cuenta va a ser la capacitación de trabajadores judiciales, de juezas y jueces, porque ese es el compromiso también a nivel de perspectiva de género, también, digamos, una vinculación, que ya la semana que viene va a haber una vinculación entre lo que es fiscalía, más la fiscalía, más la gente de los centros de salud de la Municipalidad de Rosario, más el área del Instituto de la Mujer. Para nosotros es un avance muy importante porque una de las grandes dificultades es que los distintos organismos del Estado no articulan entre sí. Entonces, no le podemos exigir a las organizaciones civiles, que son las que más interactúan con el tema de prevención y acceso a derechos en mujeres, y que luego el Estado desperdicie, digamos, todo lo que tenemos en materia de legislación y de herramientas concretas. Gracias. 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 Gracias.